Es una canción que habla de una injusticia dentro de la felicidad que escuché una vez que duraba 15 segundos, ya lo sabéis, y me pareció una pésima la felicidad. Porque de repente todos los sentimientos que a veces experimentamos y que nos hacen dudar y tal, se mantienen ahí horas y días y nos hacen no comer, no dormir y tal. Pero la felicidad aquí en segundos me pareció una absoluta injusticia decir una canción a eso. Es una canción que se llama Dímelo Tú y es una canción que me ha acompañado muchísimos años y que prácticamente la puedo ver cuando la sigo andando. Me imagino como es. Sí, estoy perdiendo la cabeza. Son muchos kilómetros. Pero yo la veo y quizá la cara que tiene es la cara de la gente que viene conmigo a muchas partes, no solo a la que trabaja y a la que suba al escenario, sino a la que prácticamente está ahí abajo casi siempre y que ya son parte de mi familia. Así que esto va por ello y por todo el que lucha por un sueño y me acompaña con el mío. A ver cómo te lo canto. A ver cómo te lo digo. A ver cómo te lo digo. No quisiera equivocarme, pero creo que eres tú la que has venido. No has venido para recordarme que esta vida es un segundo. No has venido para recordarme que esta vida es un segundo. No. 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 Adelida Fue los sueños que se acalman en seguida Duele todo en esta vida Pero duele diferente Cuando tengo una canción Dime que tú no eres de mentira Que no te he inventado yo Ojalá que te quedaras Más de lo que yo me sé La verdad que no diría Pero es que tengo tanto miedo A ser sin fe Y es que van diciendo por ahí Que no así de vez como el viento Soy el típico cobarde Que no sabe disfrutar De los momentos A ver cómo te lo canto A ver cómo te lo digo Acompáñame a mi casa Yo quiero ver el sol contigo Guándale las penas en tu caos Dime que tú dime que no eres de mentira Dime que no estoy volviendo a venida Duele los sueños que se acaban en seguida Duele todo en esta vida Pero duele diferente Cuando tengo una canción Dime que tú no eres de mentira Que no te he inventado Y estas cosas siempre pasan Cuando uno menos se lo espera Hace tiempo que no estaba Tan seguro de mi querer Y quererla Ven y alégrame en la boca Déjame volverte loca Bienvenido a mi revolución Y dímelo tú Dime que no eres de mentira Dime que no eres de mentira Dime que no estoy volviendo a venida Duele los sueños que se acaban en seguida Duele todo en esta vida Pero duele diferente Cuando tengo una canción Dime que no eres de mentira Te inventas yo No No te inventas yo Gracias.